...son pruebas champonas. La masacre ocurrió entre el límite del Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Hay allí disidencias de las FARC, hay ELN, hay un gran corredor del narcotráfico, que es por enésima vez lo que hay detrás de este hecho de orden público en el occidente de Colombia. Carlos Potes es el personero de Buenaventura. Doctor Potes, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, doctor Potes, le escucho regular. ¿Usted está en Buenaventura en ese momento? Sí, en ese momento aquí estoy en el distrito de Buenaventura. Vale, ¿qué información tienen allí en la personería de Buenaventura sobre esta masacre? ¿Son 12 muertos? ¿Lo tienen ustedes confirmados? Inicialmente se conoció que los hechos sucedieron... Sí, es correcto. Son 12 víctimas las que tenemos ya reportadas, están confirmadas, en el cual, digamos, se tienen cinco femeninas, el resto son masculinos. Siempre, digamos, para el Ministerio Público se consideran víctimas porque se presume cualquier tipo de presencia en algún temático armado. Desde la personería de Buenaventura, en concordancia, pues, con la personería de López de Micay, hemos hablado, se ha conversado y ya se ha estipulado que los hechos fueron en la jurisdicción del Cauca. Sí, señor Potes, pero estos hechos, los muertos, los 12 muertos, son disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN o hay también civiles allí? Pues, inicialmente, se había mencionado que había suscitado los hechos frente a unos enfrentamientos entre actores armados, entre la disidencia de la FARC, la Jaime Martínez, y el ELN. Pues, posteriormente, a horas de la tarde, tal y como lo mencioné, en unas conversaciones que se estuvieron con algunos líderes de la comunidad, se precisó de que esas personas se partían en un lugar y fue allí cuando llegó un actor armado que se desconoce de su nombre, quien propició, pues, esta masacre. Tal y como lo mencionaba la población, estas personas se partían en un lugar, no tenían armas de fuego, no se les encontró elementos distintivos que los pudiera identificar como miembros de un actor armado. Entonces, eso es materia de investigación por parte de la Fuerza Pública. Personero, ¿ya han sido identificadas algunas víctimas de esta masacre? ¿Se sabe quiénes son? ¿Dónde vivían? ¿De dónde procedían? Pues, lo que se tiene en la fecha es que había una persona que era horribunda aquí a Buenaventura, el resto son de López de Micay y de Zaragoza. Ya la comunidad, de manera voluntaria, realizó el traslado de los cuerpos. Aquellas personas que pudieron ser identificadas fueron trasladadas a López de Micay, una Zaragoza, obviamente para que los familiares le dan sus ganas de sepulcro. Sí. Fue un ataque a disparos, un ataque por parte de grupos armados con fusiles. ¿Qué se sabe sobre la forma como murieron estas personas? Sí, pues la forma como se dieron los hechos y como nos manifiesta la comunidad, es que ellos están departiendo de un lugar y en ese lugar hay algún actor llamado en el cual le propició unos disparos que por sus características se puede presumir, que fue con arma larga, efectivamente con fusil. Sí, personero. ¿Pero hubo combates o estas personas fueron ajusticiadas? No, se tiene conocimiento que no se presentaron combates. Terrible, porque entonces va a la segunda hipótesis de que fueron ajusticiadas estas personas. Mire, ¿y se tiene conocimiento de a qué grupo pertenecían las personas asesinadas, si pertenecían a algún grupo o si parte eran civiles? Pues, determinar que ellos pertenecían a un grupo no se ha podido identificar, se han presentado algunas restricciones para la fuerza pública para que puedan ingresar lo que tiene que ver con el CTI, hacer su levantamiento en cadáver, hacer su procedimiento legal. Desde ayer la fuerza pública no pudo ingresar a hacer su procedimiento y debido a eso la comunidad decidió, los familiares decidieron coger sus sus hijos y llevarlo hasta el municipio de López de Micay y hasta el corregimiento de Zaragoza. Pero no se tiene preciso, no se tiene conocimiento que ellos pertenecieran a un ator armado. Sí, y ustedes tienen allí en Buenaventura, personero potes, alguna teoría de por qué los mataron o contra quién estaban esos ataques? Pues, la teoría no se tiene, solamente estamos a la espera de que la fuerza pública determine si efectivamente estas víctimas pertenecían a algún ator armado, pues desde allí se empieza a estructurar una hipótesis, pero inicialmente solo se conoce que esas personas departían en un lugar en el cual las cuatro o cinco femeninas, unas habían trasladado desde el distrito de Buenaventura hasta el corregimiento de la Sagrada Familia, pero pues es lo que se tiene ahorita y lo que se ha mencionado por parte de la comunidad, que ellos no se presentaron en enfrentamientos. Vale, vale. Señor Potes, gracias por esta información. Confirmado entonces son 12 personas asesinadas allí cerquita a Buenaventura. Señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días. Buenos días, Léstor. Un saludo muy especial a usted y a sus oyentes. Gobernadora, tengo entendido usted, ante esta situación en Buenaventura, en diferentes zonas, también violencia en Cartago. ¿Ustedes tienen consejo de seguridad hoy con el ministro de Defensa allí? Sí, tenemos un consejo de seguridad en Cartago para evaluar todo lo que está pasando en el norte del Valle del Cauca y luego habrá uno con el presidente en Cali para la seguridad de la COP. ¿Y va el presidente Petro para Cali hoy? Va para Cali, sí. Sí. Gobernadora, de esta última masacre, desafortunadamente el conteo es infinito, de esta de Buenaventura, ¿qué información le han entregado a usted? Pues mire, tengo que decirle que en Buenaventura los homicidios han bajado drásticamente, o sea, ha habido una disminución de homicidios, pero en la zona rural siguen existiendo esos enfrentamientos entre bandas criminales. En este caso, la hipótesis es que el ELN, allí en ese sitio, en la Sagrada Familia, que era en la parte baja del Naya, habían unas personas de partiendo, estaba una persona de alias Tatín, que es una persona del Jaime Martínez, y pues llegaron los del ELN y los atacaron, fueron 12 personas mueras, 6 personas, 5 mujeres, y 7 hombres que estaban allí, entre ellos como le digo. Gobernadora, si me explica esta en amable un poquito, o sea, ¿los asesinos son el ELN buscando a los disidentes de las FARC? Sí, es que allá hay unos enfrentamientos entre el ELN y la Jaime Martínez. La Jaime Martínez es la que está delinquiendo en Jamundí, pero pues por supuesto de Jamundí tienen que pasar al Naya, entonces ese corredor lo han venido también teniendo la Jaime Martínez. Entonces ha habido una disputa entre esos dos grupos criminales, el ELN y la Jaime Martínez. Entonces en ese caso, ellos estaban allí, son de la Jaime Martínez, y lo que hizo el ELN fue atacar. Esa es la hipótesis que hay hasta ahora. No se ha podido entrar al sitio, ya la fuerza, la naval llegó al Naya y la defensoría va hacia la Sagrada Familia. Ya están en el viaje hasta la Sagrada Familia, pues para poder evaluar toda la situación que sucedió. ¿Y las víctimas, las femeninas de las que hablaba el personero, cinco mujeres, los siete hombres, son confirmados integrantes de esos disidentes de las FARC? No, no, parece que las señoras las habían llevado de Buenaventura hacia allá y estaban pues departiendo allí como en una fiesta o algo así en ese sitio. Buenaventura, esta zona en los límites de Valle y Cauca es una zona que se disputan esos grupos armados por el control del tráfico de drogas. Usted había anunciado hace algunos meses que las disidencias construyeron incluso una carretera para conectar a Jamundí con el río Naya. ¿Qué pasó finalmente con esa carretera? Pues mire, la carretera está allí, son 14 kilómetros. Una de las cosas que yo he venido insistiendo al gobierno nacional es que hay que interrumpir esa carretera porque es una carretera que tiene 14 kilómetros, que viene del Cauca, pasa por Jamundí y llega hasta el Naya. ¿Eso qué es lo que pasa? Con eso, pues ahí está. La salida de la coca, la entrada de la minería ilegal, de las armas, además de la maquinaria que va hasta el Naya para poder sacar la minería ilegal. Allí eso pues genera todo ese entramado ilegal que es minería y coca. Entonces esa vía fue hecha por ello yo creo porque no fue hecha por ningún gobierno y es una vía ilegal. Y ese es uno de mis reclamos al gobierno nacional que esa es una vía que hay que interrumpirla. Esa es una vía que inclusive no tiene casi ni comunidad y hay sitios donde se puede interrumpir. Y eso sería muy importante para que la minería ilegal no se siguiera generando como se está generando en este momento. Gobernadora, hoy ¿cuál es la realidad en el Valle del Cauca frente al enfrentamiento entre grupos criminales? Usted nos dice en el Naya hay combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Qué está pasando en otras zonas además de esta? ¿Qué está pasando en Cartago, en el norte del departamento? Bueno, en el norte del Valle del Cauca vienen incidiendo primero unas bandas delincuenciales por el microtráfico en Cartago y son el Nueva Generación y los flacos que están en una disputa, pero eso ya se han venido haciendo las capturas y ha disminuido los homicidios. En eso hemos venido trabajando fuertemente con la policía y el ejército y lo hemos logrado. En la zona de Trujillo, Bolívar, y el Dobio y Roldanillo está el Clan del Golfo. Y ahí también se han presentado unas disputas con el ELN que está en el Chocó. Entonces nosotros, lo que ha hecho el ejército ha sido posicionarse allí, se va a hacer un batallón de alta montaña en Paila Arriba que queda entre Sevilla y Ugalagrande para poder generar allí toda la seguridad de ese sitio que es la zona empresarial, la aguacatera, el limón y mucho empresario de otros países. Entonces ahí está el ejército, ya ha trabajado durísimo contra el Clan del Golfo, se han hecho enfrentamientos y ahí vamos en el tema. Ahora se están enfrentando, es por el Cañón de Garrapatas, no sé si recuerdan, el Cañón de Garrapatas era un sitio que tenían las FARC pero que además tenían también los paramilitares y las disputas eran allí por el Cañón de Garrapatas que queda en el Dobio entre Chocó y Valle. Eso están queriendo volver a ocupar el Cañón de Garrapatas que con el proceso de paz eso ya se había logrado despejar. Entonces lo que está evitando el ejército es que vuelvan a tomarse el Cañón de Garrapatas. En eso estamos trabajando duro y yo creo que eso pues eso lo tenemos más o menos calmado. Y por Sevilla y Caicedonia que allí también hay una disputa entre la dan izquierdo y la 57. Eso nos ha generado incluso algún secuestro, nos ha generado pues muertes allí en Sevilla y en esa cordillera, la cordillera central. Que son disidencias de las FARC. Gobernadora, quisiera preguntarle a propósito de la disidencia. Ustedes ya en la gobernación hicieron el esfuerzo, compraron ese sistema antidrones. Tengo entendido que mañana les llegan los dos primeros sistemas. ¿Cómo funciona eso, gobernadora, para derribar, para poder controlar los drones? Pues mire, lo vamos a tener primero en Jamundí porque allá es donde nos están impactando con los drones y las granadas. Entonces lo vamos a poner en Jamundí, compramos cinco antidrones y ellos funcionan, inhiben los drones que vienen con algún tipo de explosivo y los devuelven. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un sistema antidrones? ¿A qué se parece? Pues hay unos que son fijos y hay otros que son portátiles. ¿Pero qué son como antenas? No, son como unos rifles, sí, como unos rifles y ellos tienen brújula y tienen un perímetro de ocho kilómetros donde ellos identifican con un reloj y van identificando dónde viene, más o menos ocho kilómetros, dónde viene el dron y lo inhiben y lo devuelven al sitio de origen o lo derriban, dependiendo de lo que defina el ejército o la policía que es el que tenga. Y para la COP vamos a traer dos hijos. Hay que devolverlo al lugar de origen, ¿no? Claro, eso es lo que se hace, devolverlo al lugar de origen o el caso, pues si tienen que derribarlo porque llega muy rápido o está muy cerca, pues lo derriban. Y vamos a la COP, los mismos que les compramos nos van a prestar dos fijos que son como unos radares que tienen y llegan a dieciocho kilómetros de distancia, se dan cuenta que vienen los drones y los inhiben también. Esos que nos van a prestar, que fue a los que les compran, nos vamos a prestar uno para la zona azul y otro para la zona verde como para tener... Lo que pasa es que si se devuelven al punto desde donde los lanzaron, pues van a lanzarlos desde casas de civiles o gente que no tiene nada que ver, ¿no? Y ese es el riesgo. No, pues por eso... Ese es el riesgo, pero eso es lo que evalúan las personas porque son ocho kilómetros y en ocho kilómetros todavía pueden pensar qué se puede hacer y los derriban. Ese es como el sistema. Como le digo, compramos cinco, mañana entregamos los dos primeros y nos van a prestar esos dos para la COP. Gobernadora, un gusto saludarla. Mucha suerte con todo el tema del terrorismo, con todo el tema de la violencia y especialmente con el tema de la COP. Muy amable, gobernadora. Bueno, muchas gracias. Dilian Francisca Toro esta mañana en Blu Radio 758.